Las teorías no son realmente nada nuevo para la enfermería, siempre ha existido desde que Nightingale en 1959 propuso por primera vez su idea acerca de la enfermería. Así como Florence tuvo sus propias ideas, muchos fueron desarrollando una imagen de la práctica del ejercicio de la profesión y influyen en las decisiones y en la guía que tomamos. Por eso es importante saber qué dice cada teoría, en su aspecto, en su realidad y es necesario definir qué dice para ver qué podemos adoptar de cada una de ellas. Hoy vamos a ver la teoría del arte de cuidar en la enfermería clínica de Ernestina Weidenbach, que ella fue una enfermera partera alemana y en su teoría se dedicó al aspecto del arte o el ejercicio profesional que tienen las enfermeras, concentrándose en la necesidad del paciente. El objetivo es percibir la necesidad de ayuda que experimenta este paciente, para qué y para la sencilla razón de ver qué necesita y qué le podemos brindar. Vamos a conocer un poquito a Ernestine, ella nace en una familia con una posición económica importante en el 18 de agosto de 1900 en Alemania y su interés comenzó cuando se vio obligada a cuidar a su abuela materna. En esta nueva pasión empieza a crecer y a incrementar su deseo en la enfermería, gracias a que la hermana tenía una amiga que era estudiante de medicina y ahí le fascinó los temas que le contaban. A pesar de toda esta gran pasión por esta ciencia, primero fue obteniendo su título de licenciada en Artes Liberales en Estados Unidos, después ingresó a la escuela de enfermería y lo hizo a pesar de que no contaba con el apoyo de su familia. Pero también fue expulsada en la primera institución académica donde asistió por las quejas del grupo de estudiantes, pero esto no fue un impedimento para ella para más adelante volver a ingresar a una escuela y poder graduarse. No abandonó nunca la educación, tomó clases nocturnas en la Universidad de Colombia, completó una maestría y además de recibir un certificado en enfermedad en salud pública, incluso tuvo en 1934, esto incrementó y ejercitó la medicina pública en los trabajos con organizaciones. La verdad que tuvo un gran desarrollo y una gran carrera. Con 45 años siguió estudiando y se inscribió en la escuela de Matrona donde obtuvo el título y se desempeñó como partera y llegó a declarar que lo que más le gustaba era atender nacimientos de domicilio. También dio clases en diferentes escuelas, pero bueno, su teoría puntualmente sobre la enfermería se desarrolla a fines de los años 50 y comienza en los 60. La idea central de su propuesta se basó en conocer cómo las enfermeras podían ayudar a los pacientes y en este modelo se habló por primera vez del cuidado en la enfermería y dio pauta de cómo era este proceso. Ayudar fue la principal preocupación en su propuesta y la enfermería debe girar alrededor de este concepto. Ella define la ayuda como aquella tarea que permite que otra persona pueda superar cualquier problema que pudiera afectar su normal funcionamiento. Es decir, el objetivo de la enfermería era proporcionar comodidad. En sus estudios habló de los diferentes tipos de ayuda que se le puede brindar a un paciente durante su estadía. Además, el rol era vital para lograr una atención médica exitosa. La teoría de la enfermería que propuso ahondó en varios aspectos novedosos. Definió a los actores principales como el paciente y la enfermera. Ambos tenían un rol muy activo en este proceso de cuidado. Los pacientes no siempre se referían a personas enfermas, ya que el destinatario de la ayuda también podría ser cualquier individuo cuyo objetivo era educar sobre algún tema de la salud. También habló de su teoría sobre otros aspectos como la necesidad de ayudar, el conocimiento, la validación, la percepción de las personas. Igual le dio mucha importancia a los sentimientos y a los pensamientos, ya que explicó que era la herramienta de una enfermera para poder definir la necesidad de cuidado que tenía un paciente. Esta teoría fue evolucionando con el correr del tiempo y se alimentó de la práctica y del estudio de nuevos casos médicos. Tenía algunos enunciados y ella expuso en su teoría que la ayuda brindada gracias a la enfermería constó de varios factores. La necesidad de recibir una asistencia, la aprobación de ser auxiliado y el servicio prestado. La validación de la ayuda, por ejemplo, permitirá que la efectividad del trabajo desempeñado por las enfermeras fuera mayor. En esta propuesta era vital discernir entre los hechos y las suposiciones y uno supone cosas, pero en este sentido el rol de la enfermera fue determinante, ya que necesitan descifrar cuando es necesario brindar ayuda. Las habilidades necesarias de los profesionales de enfermería, según esta teoría, hablaba de una perfecta y perfecta sincronización entre los movimientos, la precisión al adaptar, adoptar medidas y también el uso efectivo de las mismas. También se refería a algunas críticas de algunos otros colegas. ¿Por qué? Porque dice que no contó con vínculos entre los conceptos que desarrolló. La teoría principal se centró en existencia y existieron algunas inconsistencias también y faltó algún poco de claridad en cuanto a algunos términos presentados. El argumento de estos distractores en cuanto a la teoría exponían que la repercusión de la propuesta tenía un alcance limitado y que el paciente debería querer participar en su cuidado, entender la necesidad de recibir o pedir ayuda y estar consciente del entorno y su contexto. A pesar de todo, se le reconoció el esfuerzo por detallar y determinar la premisa filosófica en que se basó sus pensamientos para el desarrollo de su teoría. ¿Cuáles son sus influencias? Ella, como profesora en Yale, específicamente en el área de maternidad, durante los años en que estuvo trabajando, se benefició mucho de las ideas de Patricia Llamets y ambas eran filósofos que daban clase de filosofía al personal de enfermería. Y por esto que la teoría tiene un enfoque holístico muy marcado, una visión que además definió la pauta de la atención que debe brindar el personal. El aporte de Orlando Ida también fue determinante en su teoría porque habló de la relación existente entre paciente y enfermera. Hubo otros aportes de otras autoras, pero se publicaron durante su carrera y uno de los más importantes fue Enfermería de Maternidad Centrada en la Familia. También publicó uno Enfermería Clínica, Un Arte de Ayuda. Ernestina basaba su conocimiento en esta teoría y la fundamentaba en tres factores importantes. El objetivo central, que el médico reconoce como esencial para la disciplina en particular, la receta para el logro del propósito central y las realidades de las situaciones inmediatas que influyen en el objetivo central. A su vez, ella creía que había cuatro elementos importantes para la enfermería clínica. Y entre ellos describió, primero, la filosofía de la enfermera, esa actitud y esa creencia sobre la vida y la forma en que la realidad causa efecto en ella, marcaba que la filosofía es lo que motiva a la enfermera a actuar de cierta manera. Y también caracterizó componentes esenciales asociados con la filosofía de enfermería. La reverencia por la vida, el respeto a la dignidad, el valor de la autonomía, la individualidad de cada ser humano y la resolución para actuar en personas de maneras profesionales, manteniendo su creencia. Segundo lugar, definió el propósito. Estaba marcada en que las enfermerías deberían dirigir el bien general del paciente en cada uno de sus ámbitos personales y de su entorno. En tercer lugar, la práctica estaba reflejada en las acciones de las enfermeras que se observaban en cuanto a que se encargaban de este cuidado y el bienestar del paciente que solicitaba su ayuda. Y por último, el arte. La enfermería influye en la comprensión de las enfermeras sobre las necesidades e inquietudes de los pacientes, las metas de su desarrollo y las acciones destinadas a la mejora de la capacidad de los mismos. Dirigiendo sus actividades relacionadas con el plan médico para poder mejorar sus condiciones. Es necesario nombrar que colaboró en la definición de ciertos conceptos que se utilizaban en el ámbito de la salud y que muchos de ellos causaban un poquito de confusión. Ella definió al paciente como una persona que se ha entrado en el sistema de salud y que está recibiendo ayuda de algún tipo, como la atención, la enseñanza o el consejo. También definió la necesidad de ayuda, como cualquier medida deseada por el paciente que tiene el potencial de restaurar o ampliar su capacidad de hacer frente a diversas situaciones de la vida que afectan su salud y su bienestar. Definió la sentencia, que es la decisión acertada que toman las enfermeras y se basa en la diferencia de la realidad a la superposición y en la relación en causa y efecto. Y también, por último, define el buen juicio, que es el resultado del funcionamiento disciplinado de la mente y de las emociones y mejora con el mayor conocimiento y una mayor claridad de propósitos profesionales. Es interesante ver cuando conceptualiza claramente a la enfermería como la práctica de la identificación de las necesidades de un paciente en busca de ayuda mediante la observación de la presentación de comportamiento y síntomas, la exploración del significado de los síntomas con el paciente para determinar las causas de la incomodidad y la determinación de la capacidad del paciente para poder resolver su malestar. Según la teoría, los conceptos de la disciplina se describen de la siguiente manera. La salud se define como un bienestar total, tomando al individuo como un ser holístico, analizando sus aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales y culturales. La persona perdía su salud cuando surge en él una necesidad, que solamente el campo de la salud no va a poder resolver. Define el cuidado. El cuerpo de enfermería se centra en la localización de la necesidad del individuo y de esta manera ejerce todo su potencial en conocimiento de salud con el objetivo de aumentar o de mejorar su completo bienestar y de esta manera poder reinsertarlo en la sociedad. Define a la persona como cada persona, ya sea enfermero o paciente, está dotado de un potencial único para desarrollar los recursos autosustentables. La gente en general tiende a ser y ir hacia la independencia y en el cumplimiento de su responsabilidad. Conciencia de sí mismo y autoaceptación, es fundamental esto para poder integrar la persona. También habla de la autoestima y todo lo que un individuo hace, dado que representa el mejor criterio para esta persona y en este momento. En cuanto al entorno, dice que es el concepto donde el contexto es el que está situado esta persona, es decir, la realidad con la que convive todos los días y se relaciona en una forma dinámica. Se toma en cuenta en su modalidad, a su vez una mejor investigación y tratar de actuar de la mejor manera para lograr mejorar su salud. Habla de la relación enfermero-paciente y familia. Ella propuso que las enfermeras deben identificar las necesidades de ayudar a los pacientes mediante lo siguiente. Primero, la observación. ¿De qué? De sus comportamientos, porque dice que son compatibles o incompatibles con su bienestar. Después habla de la exploración del significado, o sea, de su comportamiento. Habla de la determinación de la causa, o sea, de su malestar o su incapacidad. Habla de determinación de si pueden resolver, o sea, sus problemas o si tienen necesidades de pedir ayuda. Hablan de administrar la ayuda y la necesidad y se debe comprobar, o sea, que se haya satisfecho y que se haya logrado brindar la necesidad. Para que la enfermera pueda proceder en el proceso de ayuda, se debe incorporar en un contexto más próximo, que es la familia. Y es un pilar importante para su recuperación y su rehabilitación. Y esta debe estar medida por la comunicación, o sea, este acto indispensable que se debe llevar a cabo en dicha relación para aportar información en el cumplir con los objetivos previstos. Y con la educación, que constituye desde las dos partes de la enfermera, paciente y familia, ya que debe haber una interacción para ambos y puede contribuir al mejoramiento de la salud. Además, promueve un autocuidado del paciente. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias.